Los varones exigen, los varones del PP se desmarcan de Ayuso y sí acudirán a reunirse con Sánchez. Recuerdan, ¿verdad?, todos ustedes que les contamos y además escuchamos a la propia presidenta de la comunidad decir que, oigan, que no hay que ir a ver a Sánchez, a no ser que les cite a todos juntos, ¿no? Pues no, parece ser que no ha prosperado. Los presidentes autonómicos del PP desoyen la advertencia de la presidenta madrileña que exigió a sus compañeros no acudir a la Moncloa. Todos se han comprometido, y además por escrito, a no pactar de forma bilateral asuntos relativos a la financiación. Alberto Núñez Fijó diseñó la cumbre de varones de este viernes con el objetivo de cerrar todo tipo de fisuras dentro de sus filas y trazar un frente común para desmontar el cupo catalán a través de su ingente poder territorial. Todos los presidentes autonómicos del PP, sin excepción, han cerrado filas con su líder y han aparcado sus diferencias en financiación autonómica para evitar que Sánchez utilice esas grietas para blanquear los privilegios al independentismo. Bueno, yo creo que en realidad Isabel de Ayuso ha conseguido lo que quería, en mi opinión. O sea, van a verlo, pero llevan una postura común en el tema de financiación. O sea, eso lo ha conseguido con actitud tan firme que ha tenido. Al decir, no vamos a ir, por lo menos ha conseguido que si van, lleven una postura común en cuanto al tema de la financiación autonómica. Por lo tanto, yo creo que ha sido una buena gestión la que ha hecho. Ha impedido que cada uno fuese allí, en una especie de mercadeo, de zoco, podemos decir, no quiero ser peyorativo, por decir zoco grave, pero vamos, en que fuese una especie de contubernio, te doy esto, toma pruebas al otro y parece ser que había alguna comunidad que pueda tener la tentación de ceder a los cantos de sirena de Sánchez. Tiene que olvidar nuestra historia. El cupo vasco, ¿quién lo concedió? ¿Partido Popular? El cupo catalán, ¿quién lo va a conceder? Es un tema histórico. El PSOE. Van uno a uno. Viene a las guerras carlistas. No, no, no. No, no, no. Viene el pato de la gara. No, no, vamos a ver. Son las diputaciones. No, 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 vamos a ver. No es un concierto vasco, son de las diputaciones. Y Franco permitió en Navarra. Los derechos forales, que efectivamente había en las provincias vascongadas, estaba también en Navarra, que es una comunidad completamente distinta de las vascas, también había derechos forales en Aragón. Claro. Lo que pasa es que el mundo va avanzando. Entonces, tú tienes unos privilegios, digamos, cuando tienes unas obligaciones. Cuando dejas de cumplir las obligaciones, dejas de tener esos derechos. Pero el cupo va a conceder a la Constitución. Espera, no, no, no. El cupo vasco se lo concedió. Es decir, cuando en 1975 muere el general Franco, cuando en 1978 se aprueba la Constitución, cuando en 1982 llega Felipe González al gobierno, cuando en 1996 llega a la presidencia José María Aznar, no había cupo vasco. Cuando se va a Aznar, cuando se va a Aznar, hay cupo vasco. Es decir, Partido Popular, PSOE, uno a uno. ¿Por qué? Porque creo que son parte del mismo problema, desgraciadamente.